¿Qué es el ejercicio del gobierno propio dentro del pueblo Totoroés? El ejercicio del gobierno propio dentro del pueblo Totoroés ha venido trascendiendo en las diferentes discusiones ya hace años. Hemos avanzado en algunos aspectos que se han venido adquiriendo, digamos, la experiencia en este caminar de como pueblo indígena Totoroés en los diferentes procesos. Y el objetivo es trascender ya en ese ejercicio de la gobernabilidad propia, en el marco de la autoridad, en el marco político-organizativo, en el marco de la cultura, en el marco de la administración, que son elementos fundamentales para funcionar como estructura gubernamental, digamoslo así en esos conceptos, porque somos considerados y somos gobiernos propios, somos gobiernos autónomos. Y caminamos también en el marco de los cuatro principios que tiene nuestra organización regional, que son también los mismos que tenemos acá al interior como pueblo indígena Totoroés. Entonces, el balance en este momento es satisfactorio porque estamos investigando, estamos haciendo historia, estamos compartiendo, estamos haciendo ese acercamiento con los mayores, estamos involucrando a la juventud, involucrando a los niños y están quedando tareas muy fundamentales. Se nos viene una tarea muy grande que es el tema de avanzar en la participación del Consejo del Congreso que se avecina de nuestra organización regional, donde como pueblo estamos en la tarea de los que vamos a participar allá, de revisar y evaluar los mandatos y posicionar mandatos que ya están establecidos dentro de nuestra organización. Esa es nuestra misión, seguir posicionando el Consejo Regional Indígena del Cauca, ahora el CRIM Nacional, pero en ese camino también posicionar el pueblo indígena Totoroés. Y yo creo que en ese marco los demás pueblos indígenas que en este momento están caminando este proceso pues tengan también esa posibilidad de hacer ese mismo ejercicio al interior de sus territorios y también posicionarse a nivel regional y a nivel nacional. Nos queda una tarea bien grande y es acompañar a las autoridades, acompañar a los mayores. Y la invitación es de que nos hagamos partícipes de estos importantes procesos. Vivimos en un territorio, tenemos unos derechos que nuestras autoridades nos las reconocen, nos las hacen respetar, las luchan en las diferentes movilizaciones, pero también tenemos unas obligaciones y esa obligación es acompañar a nuestra comunidad, a nuestras autoridades para seguir perviviendo como pueblo Totoroés. Gracias.